Módulo académico de aprendizaje sistemas de gestión de la calidad unidad didáctica 1 generalidades de los sistemas de gestión de la calidad en el estudio de la unidad 1 desarrollará competencias en el manejo de conceptos generales de los sistemas de gestión de la calidad estos contribuirán a una mejor comprensión de los mismos para su implementación la primera actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación se denomina confrontando mi saber y en ella se espera que usted logre auto evaluar los conocimientos previos que tiene alrededor de las temáticas del curso la segunda de carácter específico se denomina describiendo los sistemas de la gestión de la calidad y con ella se espera que usted desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a las tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas la tercera actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación hace referencia al reconocimiento de lo aprendido el cual se evidencia a través de un cuestionario y la valoración del portafolio la propuesta de formación se fundamenta en el aprendizaje basado en problemas lo cual permite simular los escenarios laborales en los que usted pudiera estar inmerso dentro de las diferentes organizaciones por eso se recomienda participar activamente con el desarrollo de distintas tareas interactivas de aprendizaje formativas y sugeridas en esta unidad para lo cual se requiere dar lectura a los distintos recursos educativos digitales que sean dispuestos finalmente al cierre de la unidad 1 generalidades de los sistemas de gestión de la calidad ustedes harán la capacidad de contextualizar las generalidades de los sistemas de gestión de la calidad en cuanto a sus entidades de normalización y certificación el alcance de los sistemas de gestión de calidad sus principios y sus términos y definiciones que se utilizan en el desarrollo de de su implementación y en el mantenimiento del mismo tradición transformación innovación institución universitaria pascual bravo en el principio no no Gracias por ver el video.